La nube salió otra vez Yo lo puse a grabar por si acaso La nube lo filtro Púscame el papel a ver mi noca Aquí como tiene un zoom completo Míralo, 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 corre, corre Te lo perdiste Yo lo estoy viendo por aquí Míralo ahora, míralo ahora Míralo aquí Míralo ahí No se ha caído todavía Y está grabando, está grabando, está grabando Lo tengo, lo tengo Digo que me voy a perder el coto este Espérate, míralo, que esto es precisión Ahora, 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 míralo, camina Corre, 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 corre Míralo, míralo Yo lo estoy viendo de aquí también Yo que llevo tantos Yo que llevo tantos graduándolo Yo vi eso ahí Ah, ahora lo perdí O lo va a traer en el centro ahí Está fijando Yo lo estaba cogiendo aquí Ya filtré esto bien Ok Vamos a ver Si lo puedo coger Dori Ah, bueno, ya salió Hasta el que no se le mete una nube de frente Se le mete una nube de frente Está fijando Es que no lo puedo dar en el medio Y en el medio Lo suelto De la bocadera va Ahora, ¿Puedo ir a ver ni? No le No, no le ¡Sum! Míralo ahí, míralo ahí Mira que se atraviese la nube Ese punto Hay que tirar una nube y taparla ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo puedo graduar? Ya habrá que hay en cuenta, es la rotación de la tierra Por eso es que yo no puedo graduar Es la rotación de la tierra Míralo, míralo, míralo ¿Ves? Es la rotación de la tierra Pero nosotros tenemos la capera Pero nosotros tenemos la capera Pero nosotros tenemos la capera No 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 que se va moviendo para acá sol ok ahi esta es otra nube deja que la atraviese para que tu te sale aqui esta un poquito mas separado a la ultima vista ahi esta miralo ahi miralo ahi 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 yo tengo que quitar la camara me va a dañar miralo aca no seño completo en otro lado se puso oscuro la calle aqui no al norte para allá para kentucky chicago y todas esas zonas esta caliente bueno la ultima toma la voy a agarre ya porque se me va a dañar se va a quemar esto se le quema el lente esto tiene una ya dentro de una lupa pero ya pero ya ahi 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 estres ahi pep' ahi Miren. Ya, 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 ya. Se me va a quemar esto. Esta caliente. El teléfono mío se calentó. Se calentó.